Yo soy el muchacho alegre Y mi paraja jugando Si quieren saber quien son Vengan les daré una prueba Jugaremos un confiado Con esta paraja nueva Tengo mi par de caballos Para la revolución uno se llama el jovero Otro se llama el gorreón No tengo padre ni madre Y quien se duela de mi Solo la joven que adoro Se compadición de mi Hasta las piedras del campo Irán en contra de mi Solo la cama en que duermo Se compadición de mi Yo con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Y yo con esta me despido